Chiclana se ha consolidado, una vez más, como destino de referencia en el norte de España, tal y como se desprende del éxito del stand informativo que la ciudad instaló el pasado fin de semana en la Feria del Turismo de Bilbao, Expo Vacaciones. Así lo ha asegurado la delegada municipal de turismo, Pepa Vela, quien ha estado presente desde el viernes día 1 al domingo 3 de octubre en Bilbao, junto al representante de Destino Chiclana, Mila Vulpe. Vela ha afirmado que les ha sorprendido el éxito que ha tenido el stand de Chiclana durante estos tres días en Bilbao, donde se han agotado las existencias de folletos informativos y material de merchandising, y ha resaltado las largas colas de personas esperando obtener información de la ciudad y representantes de otros stands se acercaban para preguntar qué pasaba para que hubiera tanta gente. En otro orden de cosas, un total de 286 personas han participado en las distintas actividades organizadas por el ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Turismo, que se desarrolló del 27 de septiembre al 2 de octubre. Hay que recordar que a lo largo de la pasada semana se han llevado a cabo visitas guiadas al Museo Taurino Francisco Montes Paquiro, al Museo de Chiclana y a la Salina Santa María de Jesús, paseos en kayak organizados por empresas náuticas como Zaida y Novojet, clases de iniciación al pádel en el Club Hate Novo Santipetri, degustaciones de vinos y sal en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, rutas turísticas napoleónicas y fenicias, cartas de vinos y el acto institucional con entrega de distinciones a Charocosme, Charocos, Francisco Vela, distribuciones hermanos Sánchez, el grupo J4 y María Ángeles Gutiérrez, gerente de la Parta Hotel Novo Santipetri. El destino Chiclana ha estado presente en dos eventos relacionados con este sector. Uno de ellos ha sido este fin de semana en Bilbao, en Expo Vacaciones. Chiclana ha estado presente, como digo, en ese evento turístico. Y bueno, de nuevo podemos decir con toda tranquilidad que Chiclana se ha consolidado una vez más como un destino de referencia en el norte de España. Yo personalmente he estado con una técnica aquí del ayuntamiento durante estos días, pues en el plan que nos facilitaron, con todos los productos, con todas las experiencias que ofrecemos al turista que viene a visitarnos. Y ha sido increíble, se puede describir increíble la aceptación y la acogida que hemos tenido en esas tierras. Chiclana está de moda. De hecho, toda la información, todos los folletos, todas las guías, se terminaron. El domingo ya no teníamos existencia. O sea, la gente hacía cola para pedir información sobre Chiclana y sobre Cádiz. Es un hecho palpable. Prácticamente todos los stands de las distintas provincias, de las distintas regiones, se pasaban por allí y preguntaban qué es lo que pasaba. Porque llamaba mucho la atención la cantidad de personas que estaban allí esperando de forma tranquila para obtener la información que ofrecemos, o sea, todos los productos que ofrecemos de esta magnífica tierra. Como digo, el País Vasco, bueno, pues sabemos que tenemos muchos visitantes de Madrid, del País Vasco, y esto se ha comprobado este fin de semana.